Me da mucha bronca que un pibe como este venga a hablar por televisión cuando yo hablé siempre con él cara a cara. Eso viene de un terrible cagón, es un terrible cagón, porque si tendría algo para decirme me lo hubiera dicho hoy acá en el vestuario. Que no sea un maleducado, que si Dios tiene un apellido ganado que se lo merece, yo no le voy a permitir que un maleducado insolente como este venga a hablar de mí. ¿Sabés por qué? Porque el mes y medio que estuvo acá, estuvo todo el mes lesionado. Estaba todo el día adentro del consultorio poniéndose inyecciones porque la rodilla no le daba más. Entonces que no me eche la culpa a mí de cosas que han hecho los dirigentes. Si no estuvo nunca, se la pasó lesionado. ¿Qué puede hablar el paciente de mí? De mí no puede hablar nada. Todos conocen cómo es Caruso. Decime que diga Placenta a la ley, que venga a decirme a mí a la ley qué le hizo Caruso a Placente. Si alguna vez yo le fallé, conmigo practicó todas las veces que pudo, cuando no estuvo lesionado practicó siempre. Y cuando no jugó se lo dije en la cara. ¿Qué dice que se lo manda a decir? Yo no tengo que mandar a decir nada. Yo tengo los huevos para enfrentar a quien sea. Entonces yo no voy a permitir que este insolente me venga a asociar a mí. ¿Entendés? Porque yo tengo la bola bien puesta para bancármela. Y si Placente me quería hacer algo, hubiera venido acá a hablar conmigo y no escaparse en una televisión a llorar por televisión. Eso es de cagón. Hice una televisión a llorar es de cagón. Que me vengan a enfrentar a mí y no hablar por una televisión llorando para que le tengan lástima. Eso viene de marica. Es un cagón. ¡Que me vengan! ¡Gracias!